Maldita Pobreza ¿Y de qué no hacer en el último Q del año? Porque ahí estamos diciendo Q, no sé Pero estos meses son meses súper peligrosos O sea, donde todo tu avance puede irse un poquito al carajo, ¿no? O sea, todo el avance del año Por muchas cosas, ¿no? Porque es Navidad, lo voy a gastar Pero también yo siento por el burnout, ¿no? O sea, como que ya estás en un punto de Ya que acabe esto Y la verdad es siempre comprar cosas te hacen sentir un poquito mejor Y luego culpable también Y luego peor, ajá Y es un ciclo, un ciclo de cosas Sobre todo, o sea Aunado a que vamos al final del año Y la vida Que creo que este año se siente diferente Porque siento que estamos saliendo de pandemia Y algo me genera como Siento que es regresar un poquito a la normalidad Pero en condiciones raras Sí, es como que regresamos Pero algo horrible pasó Ajá Y todos lo sabemos Pero ya no lo olvidamos, ¿sabes? Es algo muy raro Esta sí es la nueva normalidad O sea Esta sí es la nueva normalidad Pero lo raro es que O sea, ya Bueno, o sea, ese es otro piso Pero sí Este final de año Yo lo siento particularmente Pesado Sí Yo siento que ya es Navidad O sea, yo ya estoy full modo Navidad O sea, ya como que O sea, porque me gusta la Navidad Pero sobre todo Lo que queremos hacer en este episodio Es que Hay tantas noticias De la recesión Crisis, inflación La vida, la guerra, todo Ajá Que Justo le decía a Mitzi Como Mitzi es nuestra productora Como Si decimos Que no hacer O sea, como también está chido Decir qué sí hacer Ajá O sea, como Nos la pasamos diciendo Qué sí y cómo Ajá Y este piso es como No güey Esto aguanta vara Sí Porque no es el mejor momento ¿No? La primera cosa es No saquen su dinero De inversiones que tienen en la bolsa Por más que quieran Exacto Esto es continuamente como Todo se está yendo al carajo Todo se está yendo a la verga La cripto Bolsa Donde sea Donde estés Sí Eso es un hecho Todos lo vemos Es una realidad Pero justo por eso Si ustedes entran en pánico Y se salen corriendo Van a perder toda la posibilidad De recuperar su dinero Sí Y es muy natural O sea, porque pues es el primer impulso ¿No? Como güey, estoy perdiendo dinero a la chingada Mejor me voy antes de perder más Sí, o sea Se siente como que tu dinero se está incendiando Y Liliana te dice No, déjalo ahí donde se está incendiando Y yo te digo Güey, pero ¿cómo? Exacto Pero tienes que confiar Tienes que confiar Tienes que confiar en que No en mí Porque no Esa que no se recupera Y vale madre, ¿no? O sea, Liliana Esto es responsabilidad de Liliana Exclusiva Exactamente Entonces, no Pero mire Miren, yo estoy igual que ustedes O sea Perdiendo dinero Yo a eso me dedico ¿Saben cómo? No, de hecho Literalmente este año Que creo que es como Mi grado más sofisticado de inversionista O sea, que ya estoy en este momento de la vida Entre más se va a la verga Más dinero estoy poniendo en la bolsa O sea Así de segura estoy O sea, literalmente dupliqué Lo que tenía en la bolsa Versus el año pasado Ok Y eso nunca antes lo había hecho Ese es un Weerflex Pero ok No, porque justamente Lo que ya estoy Lo que se está haciendo Es que Todo ahorita está muy barato Ajá Entonces Va a subir Estoy comprando Barato Lo que viene siendo en oferta Suficientemente en oferta Para que después Cuando suba Yo diga Ajá Ven, se los dije Y se multiplique Y se multiplique cabrón Exacto Ajá Ajá Pero como que pueda ir a hacer eso Pero no es real O sea, estadísticamente Desde los veintes Siempre ha habido Después de una crisis Y esta fue una crisis muy grande Una bajada Y les Creo que les hice un reel No sé si ya salió Pero Les puse como la imagen De una grafiquita De Crisis Incluso de Mobiliaria del dos mil dieciocho Dos mil ocho, perdón Este Lo que bajó Y luego lo que volvió a subir Entonces bajaba un veintitrés por ciento Y subió un setenta por ciento ¿Sabes? Como Siempre Todo lo que baja También sube Entonces Este es el momento Entonces Aunque ustedes vean Síganlo haciendo Ahora Una chava Me lo tenía Me mandó un mensaje Y me dijo como Pero le sigo poniendo O solo lo dejo ahí Pues si puedes pon, ¿no? Entonces La idea es como Sí Si lo puedes poner Síguelo poniendo También hay un acto Que es válido Que es psicológico Y si tú dices como Mira, ok Mira, ni tú ni yo Un punto medio Ajá Entonces Voy a No voy a sacar mi dinero Pero Si te da mucho estrés Y no te está dejando dormir Que tampoco está chido Entonces Sí busca una inversión Que sea de renta fija, ¿no? Que Que te O sea, que lo puedas Meter ahí fijo Ahorita Una que pueden hacer La más alta Que tengo ahorita Así que Que te vengo manejando Mira ahí en el catálogo De entrega inmediata Ustedes no están viendo Pero Liliana Tiene un folleto Impreso Exacto Yo así de Mira, Jimena Lleno de post-its Exacto De otros pedidos De inversión Exacto Yo así Mira, esta es nueva Esta me acaba de llegar Pero creo que una que funciona Pero funciona rápidamente O sea Finamex Es esta app Esta casa de bolsa Que tiene Es muy viejita Bueno, no muy viejita Pero tiene como 40 años La casa de valores Y siempre les digo que Decidió modernizarse Entonces inventó una app Me encanta Y entonces ahora ya Le pusimos atención Entonces Puedes bajar Finamex Ajá Y En Finamex Puedes hacer muchas cosas Puedes comprar acciones También y así Pero en particular Para este caso En específico Está el apartado Que se llama Más pesos Ajá Ahí metes tu dinero Y ese dinero Está invertido Junto con CETES En el gobierno Entonces el riesgo De que lo pierdas Es casi nulo Ok Entonces en vez De estarle metiendo Tal vez a tu inversión Que tienes mensualmente En la bolsa Ajá Que está automatizado Y eso se te está generando estrés No saques lo que ya tienes Y ese dinero Lo puedes meter a eso A esta app La descargas Es gratis Puedes meter desde 100 pesos Y En los primeros 28 días Finamex Está haciendo una super campaña Entonces hay códigos de todo O sea todo el mundo Tiene un código de Finamex Ajá Así es que el mío es Adulting No lo voy a dejar de decir Pero si literal Si pueden otra palabra En una de esas También pega El lápiz Así de Y te da los primeros 28 días El 10% Ok Entonces está chido Esa es la más alta Con el menor riesgo ¿Y hay límite De lo que puedes poner? No sé si hay límite Pero O sea varios millones Sí te acepta Ah no Yo sí hice eso O sea los primeros Ay 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 O sea bueno Más de uno No varios No varios Todos tus millones Exacto Y así de Pero a ver Burlándose de mis stoppers Todo sale de aquí Liliana pierde dinero Y hace dinero al mismo ritmo Exacto No pero entonces pueden hacer eso Y eso va a contrarrestar su sentir En donde Ok Ya estoy poniendo Es fijo Ya sé que ya me lo van a dar Y es el 10% Entonces aunque esté cayendo El 10% Aquí estoy recuperando el 10% Peor de los escenarios Me quedé tablas Ok Finamex Código Adulting Ahí lo tienen Sí Segunda cosa Que no deberíamos estar haciendo ahorita Comprar un carro nuevo Entonces Comprar un carro Güey Está fuera de control La neta Primero los carros subieron como un 20% O sea pero neta Se los está diciendo Yo he ido Así he visto Es que ya no está cambiando su carro Ajá Y entonces No se O sea no les miento 7 carros con diferentes 10 corridas Ajá Jodido Está muy cabrón Porque hace unos años Comprar un carro Te salía El crédito anual 9% Ajá Güey Ahorita está en 18% El crédito Está muy cabrón O sea es como comprarlo Con tarjeta de crédito Es como güey No mames O sea Está fuera de control Mira esa es una buena forma de verlo Es como comprarlo con tarjeta de crédito O sea Y jamás compras un carro Con tarjeta de crédito Porque te saldrá carísimo Sí es mucho dinero A un plazo largo Como para que te cobren Esas chingaderas Entonces Y de por si un carro No es la mejor O sea no es una inversión ¿No? Hemos hablado mucho de eso De por si el carro Cuando lo compras No importa cuando lo compres No va a perder valor Nunca va a subir valor Exacto Nunca va a subir valor Entonces básicamente Ya de entrada No es la mejor idea Pero si querían Y pon tú No Si de plano no era buena idea Hacerlo con 18% Esa es una pésima idea Exacto Está muy cañón No amigos La bici No pero no lo hagan Está súper caro Ya el carro Como hay tanta demanda Porque mucha gente en pandemia Vendió sus carros Sí 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 Aparte me dijeron Que ahorita hay una cosa De que faltan Uber Entonces también están Como promoviendo Ajá Que haya nuevos Uber Y les dan crédito Más fácil O sea les aceptan el crédito Ok Mira ¿Por qué faltan? Bueno ese es otro episodio Sí Falta Porque pandemia Ok Pues sí Mucha gente Vendió sus carros Entonces ahorita están comprando carros Hay muy pocos carros Porque apenas Están volviendo a fabricar Literalmente De que abriendo cortinas Así de dónde va la puerta O sea Literalmente estamos volviendo a hacer carros Hay una escasez de chips Y hay una escasez de los materiales naturales Porque la guerra La guerra Que viene de Rusia Eucania Específicamente Lo cual Solo a nosotros como humanos Nos pasa esto De que Uy justo Justo para hacer eso Justo Exacto El ingrediente justo Solo se encuentra en Ucrania Entonces Y ahorita pues tienen unos pedillos ¿No? Sí están tardando mucho En contestar Entonces como de Sí güey No obviamente no No contestan el güey Exacto Entonces Sí es todo un tema Por eso Pues como toda la ley capitalista A donde hay más demanda Pues la oferta va a subir de precio ¿No? Porque pues si ya si lo quieren Pelense por él Y los créditos están muy caros Entonces para que sea una idea Su crédito automotriz Debería estar En no más del 9% ¿Ok? Para que sepan No se compren un carro ahorita Exacto No se compren un carro ahorita La neta no Esa es la segunda cosa Y la tercera cosa Es No es lo peor Pero no es el momento ideal Ajá Para comprar casa también Porque los créditos subieron mucho Ay nunca voy a tener mi casa O sea Básicamente Para que se den cuenta Nosotros en pandemia Tuve un cliente Que le dieron la tasa 7.8 Ah si me contaste Que estaba bajisísima ¿No? Es oficialmente Si en la noticia Tenemos como una plaquita Así de Que es oficialmente La más baja Ajá Entonces está muy cabrón Está muy barato Y ahorita A mí me acaban de dar Una ayer en Santander De 10.95 Sí Entonces como de Güey No es la mejor Sigue habiendo oportunidad O sea esto es en particular A mí Liliana Que me están dando esta tasa Por Por unos pedillos ¿No? Este No porque tengo otra hipoteca Está inflando esta situación Pero Todavía hay bancos Por ejemplo HSBC Me está Está cotizando como Tazas un poquito más bajas Pero ustedes saben Que yo odio HSBC Entonces ahí hay un problema Odiamos HSBC Exacto Personal Ellos ni me topan ¿No? O sea literal Ellos ni me topan Sí Pero para mí Son mi Lex Luthor Mi Vietnam ¿De qué? ¿Por qué me estás hablando? Y es así ¿De quién eres? Sí Tal cual Pero sí están manejando Unas tasas más bajas Banorte Es de las tasas más bajas Mira Voy a volver a mencionar esto Porque también siempre en Adotic Nos escriben Y es como de ¿En qué banco saco el crédito? Y es que no Depende de ti ¿No? Exacto Es más tú lo que afecta Exacto El banco No es como que el banco diga Ay a huevo Toda esta tasa Es la mejor para todos No En efecto Hay opciones Donde el banco Tiene más Abre parámetros Más bajos O más altos Pero tiene mucho que ver contigo Sí Entonces Changos Yo quería comprar Bueno Intentar también Porque pues Tampoco ni me topa El dinero Pero bueno Pues muy triste Buu Buu O sea No es el momento ideal Porque ha habido Mejores momentos Pero si tú logras tener Un crédito hipotecario bajo Tal vez tú podrías ser la excepción No Bueno Eso no No me va a pasar Lo que sí es que También hubo plusvalía En muchas propiedades Entonces digamos que ahorita La mayoría de las colonas Ya sacó el reporte De La sociedad hipotecaria De La plusvalía en México Entonces Subieron más Las ciertas zonas Que no esperábamos Que subieran tanto La zona que más plusvalía tuvo Fue Iztapalapa Bueno Entonces Comprar en Iztapalapa ahorita Puede que sea caro ¿Sabes? O sea como hay ciertas zonas Que ha aunado Al crédito hipotecario Puede que no te convenga Pero bueno Eso es algo Que tienen que tener en mente Que Maybe No es el mejor momento O sea Si se pueden esperar Exacto O sea como Si se pueden esperar Si no encontraron Si ya encontraron un lugar Está padrísimo Está barato Les hace sentido Incluso con un crédito hipotecario Más alto Pues dense ¿No? Ya juntaron el depósito Yo que sé Dense Pero Si ahorita no tienen nada O si están bien Y pueden esperarse un poquitín Te esperan un poquitín Exacto Y sobre todo También consideren Si O sea Ahorita lo que va a pasar Vamos a arrancar el 2023 No lo vamos a arrancar bien Con muchísima tasa de desempleo Entonces también ustedes Empiecen a evaluar Que Cómo se siente La estabilidad de su trabajo ¿No? Ah cañón ¿Eh? Porque si van a cortar gente Piensen si los Qué tan necesarios Digan ustedes Yo me cortaría Yo me cortaría Yo no me cortaría O sea la verdad sí Sí veo muchos memes En el trabajo Sean honestos Ay qué deprimente Bueno Ese sí es tu trabajo O sea Está bien En mi caso En el de ustedes Exacto En mi caso es como Ve más memes Gracias No viste suficientes memes De hecho ya todos en el trabajo Me odian Porque justo noté Que ahora Nuestro sentido del humor ¿Te acuerdas? O sea antes eran bromas Y ahora es como Decimos algo Y es como Ah es como el meme Del perrito ¿Sabes? Sí Sí eso es muy triste Pero también bonito Es muy raro Yo creo que si la gente No lo entiende No vale la pena hablar Con esas personas No pero Porque Mucha gente no lo entiende El otro día dije Es como el meme Del chavo de las tortillas Y así de ¿Cuál? Y yo así Pero es que también Ya hay muchos memes Entonces está difícil Keeping up Sí Tienes que echarle ganas ¿No? O sea también Pero ustedes prefieren Hacer su reporte Del Q Del Q Bueno muy bien Pues sí Evalúen si ustedes Se correrían o no Exacto Y pues nada Avísenos como les fue Avísenos si nos ignoraron Y fue como de Hice las tres Pum Me compré un Porsche Saqué todo mi dinero Saqué todo mi dinero De las inversiones Con ese dinero Me compré una casa Con un crédito del 20% Y luego para que amarre un Porsche Exacto Y lo hice Uber Porque Jimena dice que falta Exacto Eso hubiera sido una buena idea Pero bueno Recuerden Seguirnos En Apple Podcast Ponernos comentarios Para que los leamos Y Ay deberíamos leer uno A ver Leernos Y pónganos cinco estrellitas En Spotify Por favor Eso es muy importante Y voy a aprovechar Para que vayan En mi audiolibro de Vic Bajan Es gratis Tienen 14 días Entonces hackeen el sistema Escúchenlo en 14 días Después la cancelas A la chingada Pero es un audiolibro De Me urge salir de deudas Y ahí abajito Todo esto tiene sentido Uno porque Información gratis Pero aparte tiene ahí Cinco estrellitas Póngale la calificación Porque Es otra cosa más O sea Mi vida Se basa En las estrellitas Que ustedes me ponen Estoy harta De que mi autoestima sea así Entonces pónganle cinco Porque qué oso tener menos A ver, bueno Vamos a leer uno Este Estoy buscando uno Uno Nueve ¿No? ¿Qué mes es este de septiembre? ¿No? Sí 14 de septiembre Va Ok Alex Mosby Mosby ¿No es como de un programa? Sí De How to Make Your Mother Sí, ¿no? Bueno, muy bien Fan famoso Ficcional Me agrada mucho el programa Habla sobre varias cosas Que desconocemos Para tener buena salud financiera Cinco estrellitas Muchas gracias Perfecto Conciso Correcto Bien ahí Exacto Saludos cordiales A ver Bereline Bereline Leanme Ay mira El título del comentario es Leanme Jejeje Te vamos a leer Bereline Me encantan como explican las cosas Siempre digo que Jimena nos representa Todos los mortales Que no sabíamos nada de finanzas Me gusta su espetanidad Y es parte del encanto del podcast Sigan así chicas Las amo Prontito me inscribo a sus talleres Muy bien Ven Siento que Jimena se escribió Este comentario Hoy yo lo voy a leer Por primera vez en la historia Después de 60 mil episodios No es cierto A ver Bereline Mándale un DM a Liliana Dile que eres real Estoy lista Lo voy a esperar Muy bien Vamos a Nada A despedirnos A despedirnos Sí Bye Bye Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago Sonoro Gracias por ver el video.